Bueno, esto es un vídeo en respuesta a la señora Margarita Robles, sé que no lo va a ver, pero bueno. Este es mi DNI. ¿Vale? Y ya no solo es que yo sea de Paiporta, sino que mi padre lleva viviendo en Paiporta toda la vida y mis abuelos también. En la misma calle en la que he crecido, no nos hemos movido de ahí y además media familia mía está viviendo en Paiporta. Entonces me hace gracia, ¿no? Me hace gracia que se invente eso así, a ver si cuela, ¿no? Alguien le habrá calado seguro. Otra de las mentiras que dice en el vídeo es que ella bajó a un garaje, ¿no? Como si hubiera sido por iniciativa propia. Ella bajó al garaje porque fuimos en su búsqueda y le dijimos, señora Ministra, bájese a un garaje. No bajó porque quisiera ver cómo estaba el pueblo. Ella venía a los spots previamente preparados para su llegada y ver cómo estaba mi pueblo. Evidentemente, si está en mi mano voy a evitar que eso pase y es lo que hice, me la bajé a un garaje. No se manchó de barro, pero no por falta de ganas. Intenté que se manchara de barro, pero no lo conseguí. Le dije, baje, baje, baje. Pero no, no lo conseguí. Y luego, otra parte a la que quiero responder de ese super vídeo es que el vídeo no está editado. El vídeo está cortado. Está cortado en la parte, o sea, no está grabado todo el tiempo que estuvimos con usted. Estuvimos más de media hora, yo creo que cerca de la hora. La verdad es que no es el tiempo que estuve con usted. La última parte del vídeo corresponde a un vecino que estuvo hablando con usted y preferí no subir ya que ese vecino no me ha dado el permiso para subir a mis redes sociales su cara. Por ese motivo no está subido esa parte del vídeo. Me habría encantado tener grabada toda la superintervención con todo el tiempo que estuvimos con usted. Pero bueno, yo de hecho es que ni siquiera grabé. Eso es lo que se consiguió grabar. Alguien que pasaba por ahí y se metió en el garaje y lo grabó. Entonces por eso no se ha subido todo. Yo me encantaría haberlo subido todo y que se viera como le grito, ¿no? Porque me encantaría que la gente viera que en Paipuerta se le grita y no se le recibe de buenas maneras. Yo le hablé con el tono de voz súper elevado y le falté al respeto. Pero no me avergüenzo de nada ni me arrepiento y lo volvería a hacer de hecho. Así que vuelva cuando quiera, señora ministra. Los militares que están trabajando, si te digo que quien tiene que dar las excepciones, que no somos nosotros, han dicho que los parámetros privados son siguientes. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y eso qué ha dicho? Pues los correspondientes, alcaldes y el de COVID. O sea, el alcaldes no importa, ha dicho que el de la que le ha llegado no se le llegaba a la vez. No, 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 porque es secundario. Primero los baratos fundidos y después los privados. ¿Y eso es para qué se nace? ¿No es para esto? ¿Y esto es una fundación? ¿Por qué? Pues el no, porque hay 8.000 personas trabajando a la que va a la vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!